Buenos días estimados, daremos el inicio al webinar titulado Hacking a Sistema SAP. Bueno, pasaremos a ver cómo está compuesto este webinar. Empezaremos con la presentación, que en este caso es mi presentación, para luego seguir con el mundo SAP, explicar a grandes rasgos qué es SAP, para las personas que no lo conozcan, y proseguir con la explicación y el funcionamiento de SAP ITS, que es el SAP Web. Luego seguir con ICF, ICM y finalizar con el Fingerprint. Mostrar dos vulnerabilidades conocidas y muy comunes, para también dar algunos consejos para mitigar estos riesgos. Bueno, daremos inicio entonces al webinar. Mi nombre es Alejandro Espinosa, soy ingeniero en informática y gestión de la Universidad Diego Vortales. Mi cargo actual es consultor de ciberseguridad. De aquí tienes mi correo en caso de que quieran hacer cualquier consulta relacionada al webinar, o hacer alguna cotización del servicio de Hacking a Sistema SAP. Y también para cualquier cosa que quieran preguntar o aclarar sobre el mismo tema. Bueno, empecemos. ¿Qué es SAP? Para los que no conocen SAP. SAP es la mayor desarrolladora de software para aplicaciones de negocio del mundo y el cuarto mayor proveedor independiente de software. Hablamos de más de 7.500 empresas en más de 90 países que descogieron los sistemas SAP para mainframe y cliente servidor para controlar procesos de finanzas, manufactura, ventas, distribución y recursos humanos esenciales para su operación. Eso es lo que es SAP, a grandes rasgos. Entonces podemos ver qué tipo de información es la que gestiona este ERP. Ahora pasemos a ver qué es el ITS. SAP ITS se implementa como un servicio de ICF, y al igual que otros servicios ICF, se accede al ITS a través del ICM. Sé que hay varias cosas que aquí aún quizás no lo saben todos, pero vamos a pasar después a explicar cómo es el funcionamiento y qué es cada uno de ellos. Como ITS es un componente de SAP NetWeaver, solo puede ser usado para iniciar sesión en el sistema SAP del que forma parte. El ITS proporciona varios modelos de implementación para desarrollar aplicaciones de internet e intranet y estas son conocidas como IAC, que acceden a los datos en el sistema SAP. El modelo que se usa depende del tipo de aplicación que está programando. Todas las aplicaciones se pueden iniciar desde cualquier navegador independiente del modelo. Algunos modelos de implementación se basan en pantallas, otros son independientes de la pantalla, pero no hay una asignación clara del tipo de aplicación o el modelo de implementación. La ruta completa para acceder al sistema SAP GUI o Web GUI para HTML es la que ustedes pueden ver a continuación y les ruego, por favor, que esta URL o este pad lo recuerden para el proceso de fingerprint y para ver las vulnerabilidades que les presentaré más adelante. Bueno, mencionamos el ICF y el ICM. ¿Pero qué son estas dos nomenclaturas? Lo primero vamos a ver qué es el Internet Communication Framework, que es el ICF. El ICF es un componente integrado del servidor de aplicaciones ABAP que proporciona el entorno para manejar solicitudes HTTP en los procesos de trabajo ABAP de un sistema SAP. El Application Server ABAP puede ejecutar funciones de servidor y funciones de cliente para comunicaciones ICF. El ICM comprueba si una llamada HTTP debe enviarse al entorno Java o al entorno ABAP en el Application Server, reenviándose al ICF en este último caso. A continuación, veremos cómo funciona el ICF. Bueno, podemos visualizar que la conexión se inicia desde un browser, ya sea Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer, etc. y este envía un request o una solicitud al Internet Communication Manager, que es el ICM. El ICM decide si el recurso identificado por la URL o la aplicación deseada se realiza en la pila ABAP o la pila Java del servidor de aplicaciones SAP NetWeaver. Si la aplicación es una aplicación ABAP, la solicitud se reenvía al controlador de tareas. El controlador de tareas luego inicia el controlador ICF, que se realiza mediante el módulo de función HTTP Dispatch Request. El controlador ICF envía la solicitud al administrador ICF, que se implementa mediante la clase ABAP CL HTTP Server. Aquí se crea un bloque de control de servidor y poco a poco este bloque almacena todos los datos para la solicitud incluida en la respuesta. Una vez que se ha creado el bloque de control de servidor, ICM envía los datos solicitados. El ICM luego envía los datos de solicitud al administrador de ICF, donde se almacena en el atributo de solicitud del bloque de control de servidor. El controlador de solicitud HTTP especial, que luego maneja la solicitud, viene determinado por la URL en el controlador ICF. La URL se divide en sus componentes de ruta. Una vez que se han determinado los manejadores de solicitudes HTTP, el cliente se autentica. Después de una autenticación exitosa, uno o más manejadores de solicitudes HTTP procesa la solicitud. Y para hacer esto, el controlador ICF pasa el control al manejador de solicitudes HTTP. Cada uno de estos manejadores implementa la interfaz IF HTTP Extension. Luego de otras validaciones, el controlador ICF pasa los datos al manejador de tareas, el manejador de tareas pasa los datos al ICM, y el ICM pasa los datos al cliente. Aquí los datos pueden mostrarse como una página HTML, por ejemplo. Ahora, ¿qué es el ICM? El ICM garantiza que la comunicación entre el sistema SAP, el SAP Web Application Server, y el mundo exterior, a través de los protocolos HTTP, HTTPS y SMTP, funcione correctamente. En su función de servidor, el ICM puede procesar las solicitudes de Internet, que llegan como URL y con la combinación de servidor puerto, que el ICM puede escuchar. El ICM luego llama al controlador local relevante para la URL en cuestión. No entraremos mucho en detalle a explicar lo que es el ICM, porque no es el foco de este webinar. Como les dije anteriormente, el foco es explicar a grandes rasgos lo que es el ICF, el ICM, el SAP ITS, que es el SAP Web, que es común verlo en algunos clientes. Y ver dos vulnerabilidades conocidas y fáciles de mitigar, para ayudarle a entender que la seguridad SAP no solamente es control de segregación funcional, sino que también debe estar compuesta por una auditoría de sistemas de configuración y un hacking ético a estos sistemas. Ahora pasaremos a ver esto, realizaremos el fingerprint, veremos las dos vulnerabilidades, veremos cómo mitigar estas vulnerabilidades. Y para ello, lo primero que debemos hacer es buscar en la web, qué sistemas ITS o Web Gui están disponibles. Para ello, vamos a utilizar Google Docs. Los Google Docs son combinaciones de operadores de búsquedas especiales utilizados para la extracción de información valiosa o sensibles desde Google. Para este ejemplo, utilizaremos el Docs in URL, que nos permite buscar rutas o directorios incluidas en la URL. Ahora que tenemos este doc, además, como expliqué y les dije, recuerden, la URL completa donde están los SAP ITS, vamos a utilizar la combinación de estos dos parámetros para hacer la búsqueda de los SAP ITS en la web. Obviamente, debo recordar la información que puede ser relevante, puede ser información confidencial, y voy a guardar las URL o voy a ocultar las URL que se encontraron. Como pueden ver, hay cerca de 147 resultados, es decir, hay cerca de 147 SAP ITS o Web Gui disponibles en la web. Ahora, lo primero que podemos ver es que hay muchos SAP ITS o SAP Web que tienen conexión a través de protocolo HTTP. Esto también es muy común verlo, es muy común, tanto en SAP ITS, que están en empresas extranjeras, pero en Chile también es muy común verlo. Y todo esto, generalmente estos datos, incluidas las contraseñas, generalmente se transmiten a través de Internet sin cifrarse. Ese es el protocolo HTTP. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, digamos que hay un usuario que por X motivo quisiera acceder al SAP ITS o SAP Web, pero no puede conectarse porque no tiene VPN para acceder a los servidores de la empresa. Este usuario va, por ejemplo, va a Starbucks, quiere ingresar a la SAP Web para trabajar y se conecta a su usuario, con su usuario de contraseña, a su perfil de SAP. ¿Ok? Si el canal por el cual está transmitiendo sus credenciales es por protocolo HTTP, quiere decir que esas credenciales van en texto claro. ¿Qué es el texto claro? Que esas credenciales no van cifradas. O sea, cualquier persona que pueda interceptar el paquete que envía las credenciales hacia el servidor, puede visualizar claramente cuál es el usuario y cuál es la contraseña. Esto es muy peligroso, ya que como ustedes saben y como les mencioné, la ruta es conocida. La ruta para acceso hacia los SAP Web es conocida. La documentación oficial de SAP indica cuál es la URL para acceder a la SAP Web. Entonces, conociendo esa ruta, conociendo las credenciales, podemos acceder desde fuera sin tener usuario, sin tener cliente SAP, y acceder a un perfil de SAP ya existente. Aquí podemos ver, hice una prueba, me logueé, estos datos son de prueba, no son reales, donde podemos ver que al viajar por HTTP podemos visualizar las credenciales en texto claro. Aquí podemos ver el SAP Client, que es el 600, el usuario, que en este caso fue a Spinoza, recuerden, son datos de prueba, la password, prueba, y en el lenguaje del sistema, en este caso es en inglés. ¿Cómo podemos mitigar esto? Ya que como sabemos, esto es demasiado peligroso, no solamente en SAP. Hay muchos sistemas web que utilizan el protocolo HTTP para hacer los login a su sistema, viajan estos sistemas en texto claro, y cualquier persona que pueda estar en la misma red, puede capturar estas credenciales y acceder al sistema. La recomendación es utilizar cifrados ACL, con el fin de que tanto el usuario como la contraseña no viajen en texto claro. ¿Ok? Esa es la transmisión, o sea, esa es la recomendación. Perdón. Hay muchas también, busqué por la web, cuántos SAP web habían utilizando este cifrado ACL, hay muchas que lo utilizan, pero en Chile me di cuenta de que hay muchas que no la están utilizando. Por favor, los que tienen SAP y tienen disponible el SAP ITS para que puedan acceder a sus usuarios, revisen si la conexión que tienen para estos sistemas lo están haciendo utilizando el protocolo HTTP o el protocolo HTTPS. Ahora, ¿qué más podemos tener? Todos los sistemas SAP utilizan un gestor de base de datos relacional, donde almacenan casi toda la información que se maneja, como por ejemplo, información de pedidos, proveedores, compras, sueldos de su empleado, etc. Dada la naturaleza de esta información, lo lógico es que este gestor se encuentre en la red interna de la empresa, y por ende, solo desde ahí admitan peticiones o consultas a la base de datos. Ahora, quisiera mostrarles y enseñarles cómo obtener información que puede servir para preparar un ataque más sofisticado, y por ende, comprometer la información confidencial que maneja la empresa. Para esto, vamos a utilizar un módulo del framework de Metasploit. Para los que no conocen Metasploit, a grandes rasgos, es un proyecto de código abierto que se utiliza para realizar auditorías de seguridad. Y su proyecto más conocido es el framework de Metasploit, que es una herramienta para desarrollar y ejecutar exploit contra una máquina víctima, en este caso. El módulo que vamos a utilizar es el SAP ICF Public Info. Aquí tenemos el SAP Web que elegí como víctima. Escondimos su IP, obviamente. Como ya les dije, esa información puede ser relevante, puede ser de ayuda para acceder a algún ataque más sofisticado. Por ende, se esconde. Bueno, como les dije, este es lo que vamos a utilizar como víctima. Y vamos a lanzar el módulo que ya les mencioné, que es el SAP ICF Public Info. Luego de lanzar este módulo, pueden observar que devuelve información sobre el gestor de base de datos que utiliza el SAP ITS en cuestión, que como les mencioné anteriormente, es el SAP ITS que elegí como víctima. En este caso utiliza Oracle. Además, tenemos el nombre del servidor de base de datos, así como también la dirección IP interna que tiene asignada y el sistema operativo sobre el cual está este gestor. En este caso podemos ver que el sistema operativo sobre el cual está este gestor es el Windows NT. Ahora, pueden ver, es información ultrasensible. Que en manos de un usuario malintencionado puede utilizarla para hacer algún ataque más sofisticado. Y pensemos, por ejemplo, en una combinación de las dos vulnerabilidades que ya mencionamos. Esta y la anterior de que viajen las contraseñas por HTTP. Si tenemos las contraseñas, las de un usuario autenticado en un sistema. Tenemos datos sobre qué sistema operativo está el gestor de base de datos. Tenemos el gestor de base de datos. Podemos, por ejemplo, ejecutar código remoto de sistema operativo. Y, por ejemplo, crearnos un usuario en el sistema, crearnos con un usuario optimo administrador local. Si podemos, también administrador del dominio. Y, bueno, ¿qué más les puedo decir? Peligroso. Ahora, ¿qué ocurre en este caso? Este módulo realiza una petición por JET vía HTTP de un recurso de XML cuya URI es SAP Public Info. Tal como el nombre del módulo MetaSplot que utilizamos. Dado que tenemos el protocolo por el cual se realiza la petición, que en este caso es HTTP, la dirección IP del sistema SAP y el puerto TCP que recibe esta petición. Creo que lo vimos anterior, estaba en la URL que es el puerto 8000. Además de la URI que ya les mencioné, que es el SAP Public Info, podemos construir la URL completa y acceder al recurso XML directamente desde el browser. Bueno, hagámoslo. Bueno, aquí pueden ver el recurso XML que podemos visualizar a través del browser. Esta es la misma víctima con la que ahora utilizamos el módulo de MetaSplot. Y la misma información que trae ese módulo la podemos ver aquí en este recurso de XML que está expuesto. ¿Cómo podemos solucionar este problema? Bueno, para evitar este tipo de fuga de información y evitar que este recurso sea indexado por los principales motores de búsqueda, solo debemos impedir que el ICM realice la petición del recurso XML directamente desde internet mediante protocolos HTTP, permitiendo así solo peticiones desde el localhost o indicando qué host sí pueden tener permiso para acceder a ella. Bueno, como ya les expliqué, durante este pequeño webinar podemos ver qué es el SAP para las personas que no lo conocen, poder entender qué tipo de información almacena, qué tipo de información gestiona este ERP, para ver la criticidad de que algún ataque termine exitosamente. Bueno, no tengo más que decir. Con esto ya hemos terminado el webinar, espero les haya gustado. Ya he implantado una pequeña semilla de intriga para realizar los tipos de búsqueda o ataques que comprometan información gestionada por este sistema. Espero preparar pronto otro webinar, ahora con más ataques y demos en vivo. Y para ello me gustaría pedirles que además de enviar todas sus consultas o solicitudes de cotización, si es que así lo requieran, temas que les gustaría que abordaran en el próximo webinar. Me despido. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Y ya está. Muchas gracias. Gracias por ver el video.